Familiares y amigos han dado su último adiós a Piches Geldof, que falleció repentinamente en su casa de Kent el pasado 7 de abril a los 25 años. La iglesia de St. Mary Magdalene y St. Lawrence de Davington ha sido testigo del dolor de quienes han acudido al funeral por Light Girl. Fue en esta misma iglesia donde apenas dos años antes Piches contrajo matrimonio con el músico Thomas Cohen y allí mismo se celebró el funeral de su madre, la presentadora Paula Yates. El féretro estaba pintado de color azul cielo y llevaba una ilustración de la familia al completo junto con unos melocotones que representaban el nombre de Piches. Además de la familia, a la ceremonia han asistido Sarah Ferguson, Pablo de Grecia, la modelo Kate Moss y su marido Jamie Hines y Trudy Styler, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!